Vamos a bailar, a gozar, para mi Ocimundo, aquí está, otro golazo para ti, suena la marcación de Chero, ahora Gozado mi gente, nuestra cumbia norbeña, cumbia sabrosa, oiganos, en tu ausencia, los disfruta con Xochitlaino La ausencia me mata, el llanto me descarre el alma, la ausencia me mata, el llanto me descarre el alma Princesa, te llevo, el alma de dolor se muere Princesa, te llevo, el alma de dolor se muere Ven allá, mi sueldo, mis signos goles son tormentos, tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida ¡Gonzano, Gonzano! ¡Gonzano, Perú! ¡Porque estamos conquistando más corazones! ¡Susencia me mata, mi amor! ¡Son Chichayón! ¡Somos el orgullo victoriano! ¡Y un segundo! ¡Que no es ese! ¡El babigacho! ¡Muy! ¡Así disfrutado! ¡Lola! La ausencia me mata, el llanto me descarre el alma La ausencia me mata, el llanto me descarre el alma Tristezas que llevo, el alma de dolor se muere Tristezas que llevo, el alma de dolor se muere Escúchalo, brudando Gracias a mi suerte, mis signos goles son tormentos Tormentos quemadas, quemadas de dolor en mi vida Tormentos quemadas, quemadas de dolor en mi vida ¡Báñalo, váñalo! ¡Así! ¡Inocencia me está matando, mi amor! Arriba la manita, para arriba, todo el mundo con las palmas Y con las palmas, para arriba, todo el mundo con las palmas Arriba la mano... ¡Gracias!